Hola amigas, ya es otro día Hoy es jueves 24 de noviembre Hoy nos vamos a estar yendo a México Son aproximadamente las 7 y media de la mañana Y yo soy la única de suerte aquí en la casa Porque me levanté para hacer desayuno Hoy es día del pavo, Thanksgiving Y pues la verdad es que no hay nada abierto O sea, como para decir Vamos a llegar a comprar desayuno al McDonald's o así No, amigos, no está nada abierto Entonces pues me toca hacer desayuno aquí en la casa Y miren, quiero enseñarles que ya estamos súper listos para irnos Amigas, ya no les ni les terminé de enseñar Pero el día después de hacer las bolsitas de dulces Fuimos a comprar más bolsitas de las azules para poder hacerlas Esta caja está llena de bolsitas de dulces Y aquí hay más También me llevo esta para hacer los postres Pues mi aro de luz, muy importante Ayer, amigos, justamente Ayer me estuvo llegando la decoración de Jesús Iván Nomás que la tengo en la maleta Y aquí tengo esta que es la bomba eléctrica para inflar globos Porque la neta es que no quiero batallar Entonces le dije a mi esposo que me la comprara Cumpleaños, va a haber muchos con el favor de Dios Así que pues sí la vamos a seguir necesitando Por acá tengo las toritas de Jesús Iván Que ya se la habían acabado Y mi esposo me acaba de comprar ayer Mis pinturas, mi jabón Pinturas De este lado de acá Tengo una caja Que es básicamente con lo que se hacen los postres Es como caja de postres No sé cómo decirlo Están para hacer las rice Las... ¿Cómo se llaman? Las que les dije que voy a hacerlas De cereal Aquí están los chamois Y todo eso Y esta caja de acá Son unas cosas que lo va a llevar a mi mamá Una despensa Y la máscara de Jesús Iván La puse aquí Para que no se nos fuera a olvidar Ya que ya sé que se ve en oscuro Tenemos todas las chamarras Y los suéteres Porque la maleta no me van a caber Y pues amigas También ya hice mi maleta Nomás quizás no se las enseño Porque está en el cuarto Y pues mi esposo y mi niño Están dormidos Mi esposo está roncando Entonces pues sí amigas Me voy a poner a hacer el desayuno Para desayunar Cargar el carro E irnos Señales por acá también tengo Estos son como que los dulces que sobraron Son papitas Y dulces que sobraron Pues obviamente también Los vamos a estar usando No sé si los voy a estar poniendo En la mesa de dulces O en la piñata No lo sé Aquí amigas Ya íbamos en camino a México La verdad es que íbamos súper cargados Con todas las cosas de Jesús Iván Para su fiesta Y pues vean amigas Aquí les muestro un poquito De el camino De la carretera Hola amigas Pues ya llegamos aquí a Caborca Bueno no a Pitiquita Ya llegamos a México Ahorita estamos aquí en Pitiquito Ahorita estoy en el cuarto El que era de mi esposo Estamos en la casa de mis suegros Y pues nada amigas Ahorita me voy a poner A hacer las barritas crispy De las de cereal Para que se queden toda la noche En el congelador Y ya mañana las corto Así que acompáñenme Les voy a enseñar algo En esa foto Yo se la regalé a mi esposo Cuando éramos novios Estábamos bien pequeños Y bueno amigas Aquí ya me puse a hacer Las barritas de cereal Lo primero que voy a estar haciendo Es derretir el bombón Yo estuve comprando De esos bombones chiquititos Blancos Y ya una vez que estaba todo derretido Entonces sí procedí A echarle el cereal Y vean amigas Aquí ya lo estoy echando Y lo estoy revolviendo También amigas Aquí andaba mi esposo afuera Mientras yo andaba Cocinando eso Él estaba poniendo Esta malla de aquí Porque estaba un poco colgada Y pues la queríamos poner De la manera correcta Porque en esta área de aquí Que es el patio De la casa de mis suegros Es en donde va a hacer La fiesta de Jesús Iván También tenía la pintura afuera Porque estaban pintando El baño de afuera Y vean aquí Estaba mi esposo Tratando de poner la malla Aunque sí fue un poco batalloso Al final le tuvimos que ayudar Levantando la malla Con la escalera Porque el viento Se la jalaba Hacia el otro lado Y así fue Ya como quedó la malla Bien colgada Buenos días amigas Hoy es viernes Ya falta nomás Un día para la fiesta de Jesús Iván Son como las 9 Sí, van a ser las 10 Y me voy a poner a hacer Los brownies Pero estoy Como ustedes saben Estoy en la casa de mis suegros Así que no sé Si tiene tazas medidoras Ojalá que sí Y no sé si tenga batidoras Ahora tengo que batir a mano Creo que me voy a buscar Todas esas cositas Porque no sé Como les digo Estoy en la cocina de mi suegra En la casa de mi suegra Entonces no sé En cuál de todos En cuál de todos Estos cajones Pueda haber Una taza medidora Y una batidora Y todo ese show Pero lo quiero hacer La mezcla Y ahorita que venga Mi suegra Porque no está La voy a meter al horno Porque no les sea este horno Entonces pues sí Acompáñame Ok, bebé Vamos a botar Vamos a botar Justo cuando me iba a poner Hacer los brownies Llegaron mis suegros Con el desayuno Vamos a estar desayunando Barbacoa La verdad es que está súper rica Así que bueno amigas Primero desayunamos Y ya después Nos ponemos a hacer los brownies Y también resultó mucho mejor Porque así mi suegra Ya me puede ayudar A buscar las cosas Que necesito Ahora sí Ya amigas Mi niño me va a estar Ayudando a hacer los brownies Aquí estoy tratando De abrir la caja Voy a estar haciendo Dos cajas de brownies Así que todo se lo voy a estar echando Al doble Jesús Iván también quería Trozar un huevo Pero le estuve dando Un platito Para que lo trozara ahí Para que no se le puedan ir Las cáscaras Pero vean Al final de cuentas Terminó yéndose Casi toda la cáscara Pero lo pudimos salvar Les voy a platicar Una curiosidad Esta batidora Que estamos usando Amigas Tiene años Con mi suegra O sea Desde que Jesús Estaba chiquito La verdad es que mi suegra Cuida mucho sus cosas Y pues vean Amigas Todavía funciona Y no crean En ese momento Yo tenía miedo De descomponerla No lo sé Por alguna razón Como le eché doble mezcla Dije Se está forzando demasiado Pero no pasó nada Y como iba a estar haciendo Dos brownies Me acordé De que En el otro molde Que voy a estar utilizando Había puesto el cereal Vean amigas Así es como me quedaron Las barritas de cereal Ya habían estado Todas las noches En el refrigerador Ahora sí Ya con los moldes Desocupados Les estuve poniendo Un poco de aceite Y harina Voy a estar Virtiendo la mezcla De brownies Que la verdad amigas O sea Yo siento que hubiera estado Mejor que hubiera hecho Solo una O sea Toda en un molde Porque no le calculé Bien las medidas Le estuve dando Como que unos golpecitos Para tratar de acomodarlos Pero quiero que vean De que a esto me refería Que no le calculé bien Porque pues No se alcanzaron A llenar todos los moldes Mientras los brownies Estaban en el horno Me puse a cortar Las barritas de cereal La verdad es que Es la primera vez Que hago estas barritas Y si tenía miedo Como de que cortarlas Y que se me fueran A trozar todas Pero la verdad es que No amigas Me quedaron súper bien Las barritas Las voy a estar decorando Con chocolate blanco Yo compré de ese chocolate Que viene como que Tipo kisses Y lo estuve derritiendo En el microondas Y ya Como que con una cucharita Lo estuve esparciendo Al principio Lo empecé a poner En esta tabla de aquí Pero después Mi suegra Me estuvo pasando Otro trastito Y así fue como quedaron Al final también Les estuve poniendo Unas estrellitas Ese mismo día Pero ya en la tarde Estuvimos yendo A comprar las cosas Que sabíamos Que teníamos que comprar Aquí en México Como fueron Los desechables Las sodas Y algunas cositas Que nos hacían falta Unas dos Amigas pues Hace rato ya Vien que andábamos en ley Y luego fuimos a la casa De mi mamá Por la piñata Y a la dulcería Por los dulces Unos dulces que nos hacían falta Y no les grabé ya Porque Andaba como que ya Muy así De esas veces Que andas como bien Atareada Y vean En la dulcería Compré bombones Según yo Para hacer lo mismo Que estaba haciendo ayer De hacerlas Pero los quería hacer Ahora de Choco Crispy Y los bombones Que compré No se derriten Amigas Ya no sé Lo puse primero Directo en el fuego Y no se me estaban Derritiendo Para nada Miren Ay está burbujeando Aquí No se estaban Derritiendo Para nada Así que los puse En baño maría Así Y Pero no se derriten Amigas O sea Porque Los otros Súper rápido Se me derritieron Y estos No se quieren derritir Nomás se hacen bola Y se empieza como Catatema Pero no te derrite Y pues Estas son las noticias De ahora Ya mañana Como saben Es el cumpleaños De Jesús Iván Así que quiero hacer Todo ahora Las palomitas También las voy a hacer Ahorita Y las voy a estar Empaquetando Ay ya ni les enseñé Creo Pero vean Aquí están los brownies Ya los corté Así en cuadritos Como pueden darse cuenta Y pues nada También compramos Para hacer Los vasitos De cacahuate Pero eso Si los voy a estar Haciendo mañana Porque como es Picar el pepino Pues como que Eso siento Que si se puede Hacer feo Entonces eso Lo voy a estar Haciendo mañana Y pues nada Amigas A ver si ahorita Si se me Si se me derrite Aquí El bombón Pues les enseño Las chocotlas De las barritas De cereal De chocotrispies Pero pues si no se derrite Pues ni modo O sea Ya no puedo hacer nada O sea No pudiera comprar Más bombones Porque no hay un lugar Cerquita O así Y pues nada Amigas En el baño ¿Cómo se van a derritir En el baño? Ay Bueno amigas Aquí ya hice Las palomitas Las voy a estar Pasando a las bolsitas Mientras le daba Chanza Al bombón Que se derritiera Me puse A hacer las palomitas Y no sé Si se acuerdan Amigas Que estas bolsitas Al principio Según yo Las compré Para meter Los dulces Pero me equivoqué En la medida Pero aún así No se desperdiciaron Porque me sirvieron Para echar aquí Las palomitas Aquí están Los bombones Que nunca En la vida Se derritieron O sea Están aguados Pero no se derriten Son los bombones De las brochetas Que sobraron Por eso es que Es color azul Y vean Qué diferencia O sea Estos sí están Derritiéndose No como los otros Así que yo creo Que los voy a hacer Con estos Aunque se vean azules Y ya con estas imágenes Las despido Amigas Ya en un próximo video Estaré mostrándoles Ahora sí El día de la fiesta De Jesús Iván Y cómo va a quedar todo Gracias por ver Este videíto Las invito a que se suscriban Me regalen un like Y un comentario Bye bye Nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil